Muy buenas, soy Carlo Ferrari, bienvenido a los mejores trucos íntimos Y no, lo de la miniatura no es clickbait Yo antes no tenía mandíbula y ahora, fíjate No está mal, ¿verdad? Con mandíbula me refiero a la mandíbula marcada Algo súper atractivo Y que yo he notado por lo menos que a la hora de ligar y demás Pues como que gusta más Hoy te voy a dar un par de trucos Sobre cómo logré esta mandíbula marcada que tengo Y cómo dejé de tener la otra Que bueno, si no has visto la miniatura te lo dejaré por aquí Y poco más, vamos con el vídeo El primer truco sencillo, esencial y demás Es estar en tu peso adecuado Sé que esto a veces no funciona Pero estar en tu peso adecuado suele funcionar bastante bien Quiero decir, muchas veces cuando no se nos marca la mandíbula Es por exceso de grasa Es decir, porque tenemos papada O porque tenemos grasa en la cara Etcétera, etcétera, etcétera Cuando tú estás en tu peso ideal Incluso un poquillo por debajo La mandíbula suele marcarse Yo ahora mismo estoy en mi peso ideal, tal cual Entonces yo lo que hice en primer lugar Por supuesto es adelgazar Igualmente sé que esto no es común Sé que hay gente que es delgada Y que no tiene mandíbula Y para ellos les tengo otro truco Que yo creo que también me ha servido bastante Y me lo enseñó un amigo Y es que mascar chicle Cualquier tipo de chicle Mascar chicle Es como el mewink O el mewink No sé cómo se pronuncia Pero estás ejercitando la mandíbula Y ayuda muchísimo a marcarse Por ejemplo, yo tengo un amigo Que lo hacía sobre todo durante fiesta En las discotecas y demás Ahora evidentemente no Porque no hay Pero antes durante las discotecas Siempre mascaba chicle Porque claro Era cuando más se marcaba la mandíbula Y eso era súper atractivo Para las mujeres y demás Además el mascar chicle Como que se ve cool ¿Sabes? Y tengo un amigo Que siempre Siempre mascaba chicle Y le pregunté ¿Por qué? Y me dijo Por la mandíbula Por la mandíbula Y por el aliento también Así que le empecé a copiar Y también me ha servido bastante Para ejercitar la mandíbula Y para marcarla más Evidentemente Tal y como la tenía No todo era grasa También era cosa de practicar Y demás Bueno Eso ha sido todo el vídeo La verdad es que no tengo nada más Es que si sigues estos dos trucos Mascas chicle Y bajas peso Y no tienes la mandíbula marcada Es que es imposible O sea, de verdad Una por el Mewink Que supone mascar chicle Pero no mascar chicle En plan dejarlo en la boca muerto Sino mascar chicle Mascar Y la otra Pues eso es lo que te estoy diciendo O sea Perder peso Porque muchas veces se debe a la papada Y demás Si lo estás haciendo bien Pues no tienes No tienes papada ¿Me entiendes? Eso ha sido todo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?